Muchas gracias señor presidente, a todos los colegas que han estado hasta esta hora atendiendo este importante debate y a los funcionarios del gobierno. Yo creo que aquí todos tenemos el interés de acertar, no tengo la menor duda. Pero quisiera hacer unas recomendaciones para concluir este debate. Señora Ministra del Trabajo, hemos tenido dos ministras mujeres. Y la brecha salarial en contra de las mujeres no se ha movido una décima, señora Ministra. Lo que esperamos en el séptimo año del gobierno no es que nos diga que va a ser una agenda para el trabajo, sino que se comprometa a reducir, dígame en cuánto, en cinco, en diez, en veinte, en treinta, en cuánto, la brecha salarial de las mujeres, señora Ministra. Tres cosas muy concretas. Díganos una meta que pueda cumplir, pero díganos una. No nos diga que vamos a hacer una red de manicuristas y una agenda, francamente. Faltando un año para que se acabe el gobierno, este Congreso y la sociedad colombiana esperan mucho más que eso. Segundo, mujer rural, mujer rural, mujer rural, mujer rural. Se lo dijeron cuatro senadoras aquí. Qué bueno que estén haciendo capacitaciones los inspectores, las redes de pagar la prima que este Congreso aprobó sobre empleadas domésticas. La formalización de opciones de trabajo para mujer rural son fundamentales para cerrar las brechas de inequidad en Colombia. De manera que, sobre esos dos temas, señora Ministra, le encarecemos que nos haga saber, fruto de este debate, las metas concretas a las que se compromete el gobierno en el último año. Señor Ministro de Justicia, toda la red de mujeres del país, la mesa de seguimiento de la ley 1257, 18 senadoras de la República, le pedimos hoy formalmente que el Ministerio de Justicia se encargue como entidad rectora de la política de prevención de la violencia contra la mujer. Y no logramos obtener una respuesta, señor Ministro. Tenemos el mayor aprecio, todas, por la doctora Marta Ordóñez. La Consejería para la Mujer es un mecanismo agotado, de adorno, inútil, incapaz de hacer coordinación y liderazgo institucional. No podemos, en las actuales circunstancias fiscales, crear otro ministerio. Después de muchas evaluaciones, de dialogarlo con todas las organizaciones, hemos llegado a la conclusión de que debe ser su ministerio. Pero no logramos obtener una respuesta. Este es el segundo debate, el de posconflicto y el de prevención de violencias contra la mujer, en el que le sugerimos con cálculos, metas, programas, que haga brigadas locales, móviles de justicia en el país para cubrir la Colombia rural. Tampoco obtuvimos una respuesta. Y una tercera propuesta muy concreta. Las comisarías de familias, se supone, son el principal elemento institucional para recibir, para ser el primer centro receptor y mediador de las violencias contra las mujeres. Está en Algarete. Los municipios no dan abasto, no tienen con qué financiarlas, no tienen cómo coordinarlas, cómo darles línea. Esa es otra de las líneas de acciones del ministerio. Tres propuestas muy concretas, ministro. Yo creo que todos nos deleitamos con su ilustración sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Desarrollo. Pero es que es aquí, es aquí en los municipios de Colombia, necesitamos comisarías, brigadas y un ente rector. Y sí esperaríamos que el ministerio lo asuma. Al Ministerio de Salud. Qué bueno que haya un compromiso concreto. Eso es lo que esperábamos de este tipo de debates. Dos propuestas muy concretas, señor viceministro. Que el sistema de información esté en funcionamiento pleno este año me parece la mejor noticia. Eso no es simplemente adorno y tecnocracia. Es que eso orienta la política pública y permite saber si estamos cumpliendo o no metas. Segundo, esos 11 mil millones de pesos, señor viceministro, no se pueden perder. No podemos volver a pasar otro año en el que la plata que este Congreso ha aprobado para medidas de protección de las mujeres de Colombia se pierdan por vericuetos legales. Dos, háganos caso, señor viceministro. Le estamos dando dos consejos muy concretos para el uso de esa plata. Uno, en hospitales públicos y en las IPS privadas, que esté el personal entrenado, los kits y los protocolos que se cumplan para que las mujeres violentadas reciban atención psicosocial integral y forense oportuna. Eso hay que cubrirlo y no lo estamos cubriendo. Y medicina legal no lo puede cubrir. Es decir, medicina legal es de todas las entidades del Comité Interinstitucional de Mujeres la que menos cubrimiento territorial tiene. Así que o lo cubre el sistema de salud con el sistema de atención de emergencias o no lo va a cubrir el país. Y las mujeres van a seguir siendo violentadas, se pierden los dictámenes médicos y no hay cómo judicializar al responsable. Ese debe ser uno de los destinos. Y el segundo destino, las casas de paso, por favor. ¿Ustedes sabían que casi a la mitad de las mujeres asesinadas en feminicidio habían ido a pedir protección? Habían ido a una comisaría de familia, habían ido a un juzgado, habían ido a una URI. ¿Y sabe qué le dijeron a esas mujeres, señor Ministro de Justicia? Que conciliara con su agresor. La violencia contra la mujer no es conciliable. ¡Punto! Tenemos que entender eso. Con los agresores de los niños y las mujeres no se concilia. A los agresores de las mujeres y los niños se castiga. ¡Punto! Esa es la principal forma de re-victimización de las mujeres en Colombia. Y para que no se re-victimizen tiene que haber este servicio de atención que le estoy mencionando y casas de protección, por favor. Allá es donde las mujeres deben ir. No a volver a convivir y conciliar con sus agresores. Es obvio que si llegaron a pedir protección del Estado es porque no pudieran conciliar. ¿Ustedes se imaginan cuántas veces a esas mujeres asesinadas le pidieron a su agresor que no las agrediera? ¿Cuántas discusiones tuvieron antes de llegar a una institución estatal? Celebro mucho las acciones de educación. Pero le rogaría a los ministros de Trabajo, de Justicia y de Salud que aquí hemos hecho propuestas con números, con estudios concretas y que por lo menos los compromisos que aquí he señalado para culminar este debate merezcan una respuesta por escrito con fechas y metas concretas. Muchas gracias.